Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a calcular la siguiente integral definida integral de menos 1 a 2 de e elevado a 3 x por dx para calcular esta integral vamos a hacerlo por dos métodos pero en primer lugar lo que tenemos que observar siempre es de qué tipo de integral se trata aquí para saber qué fórmula utilizar en este caso es muy fácil se trata de una integral de una exponencial así que vamos a utilizar la fórmula de la integral de e a la b por db vamos a hacerlo de dos maneras la primera manera que les voy a mostrar es completando el diferencial para aplicar este método tenemos que identificar cuál es nuestra v en la fórmula que estamos usando v es el exponente de la e en este caso el exponente de la e es 3x ahora la integral tiene que tener aquí adelante de e a la b el db es decir el diferencial de b en este caso como b es 3x significa que debemos tener aquí adelante el diferencial de 3x es decir la derivada de 3x multiplicada por dx la derivada de 3x es 3 entonces ese 3 no lo tenemos aquí por lo que todavía no podemos aplicar la fórmula nos hace falta tener ese 3 para tener aquí el db que necesitamos para poder usar la fórmula así que ese 3 vamos a agregarlo aquí está ya lo agregué aquí puse los paréntesis para dejar bien claro que está multiplicando aunque en este caso no eran del todo necesarios pero para que quede más claro que está multiplicando y ahora fíjense que este 3 nosotros lo estamos agregando aquí de la nada entonces estamos alterando la expresión que teníamos originalmente no podemos agregar así nada más un 3 si agregamos un 3 multiplicando hay que sacar de la integral un 3 dividiendo o lo que es lo mismo un tercio de esa forma el 3 está aquí abajo dividiendo y arriba se escribe un 1 para completar la fracción entonces si se fijan este 3 que está multiplicando con el 3 que está dividiendo si los canceláramos obtendríamos la integral que teníamos originalmente así que no estamos alterando ya nada entonces ya que tenemos e a la b y aquí adelante el diferencial de b entonces ya podemos aplicar la fórmula la fórmula sencillamente nos dice que esto es igual a e a la b entonces en este caso esta integral va a ser igual a e elevado a 3x fíjense que aquí en la fórmula aquí adelante ya no se utiliza el diferencial para nada así que este 3 ya no se va a escribir simplemente se va a escribir el e a la 3x bueno y el un tercio que teníamos afuera de la integral ese sí lo tenemos que seguir escribiendo porque ese está ya afuera de la integral no se ve afectado para nada por lo que está adentro bueno entonces nos queda un tercio de e a la 3x y como se trata de una integral definida hay que dibujar una línea vertical en la cual todavía ponemos los valores en los que se va a evaluar la integral que son de menos 1 a 2 ahora vamos a sustituir recuerden que siempre hay que sustituir primero el valor de arriba sustituimos entonces el 2 en la x y nos queda simplemente un un tercio de e elevado a 3 por 2 ahora recuerden que siempre se va a poner aquí un menos siempre va a ser una resta y luego el un tercio lo volvemos a escribir y ahora se va a sustituir el menos 1 en la x entonces nos queda e elevado a 3 por menos 1 ahora simplemente hay que hacer estas operaciones 3 por 2 nos da 6 3 por menos 1 nos da menos 3 y este de aquí es el resultado de esta integral podemos dejarlo escrito de esta forma o podemos escribirlo de otras maneras por ejemplo si factorizamos el un tercio lo podemos dejar también escrito así un tercio por e a la 6 menos e a la menos 3 cualquiera de las dos formas sería igual de válida bueno esta es la primer forma de resolver este tipo de integral vamos a ver otra que es el cambio de variable les voy a mostrar este método porque muchas veces se les complica el primer método entonces bueno este método es más claro aunque un poquito más largo pero queda más claro igual que antes tenemos que identificar qué fórmula vamos a usar para integrar identificamos que v es el exponente de la e en este caso entonces v es el 3x vamos a escribirlo aquí v es igual a 3x ahora lo que hacemos es calcular el diferencial de b el diferencial de b se calcula derivando 3x la derivada de 3x es 3 y multiplicando por diferencial de x o sea por dx y de aquí ahora lo que hacemos es despejar de x entonces este 3 se pasa dividiendo queda entonces debe sobre 3 igual a db sobre 3 simplemente estamos volteando la ecuación ahora hacemos esto para sustituir en la integral pero antes de sustituir en la integral como se trata de una integral definida también tendremos que cambiar los límites de integración estos límites menos 1 y 2 son para la variable x pero nosotros vamos a cambiar la variable por v entonces los límites de integración también van a cambiar el cambio se hace muy fácil simplemente aquí ponemos que si x es igual a menos 1 que sería el límite inferior v va a ser igual a 3 por menos 1 es decir simplemente estamos sustituyendo en esta expresión el valor que estamos tomando de x que es el menos 1 entonces 3 por menos 1 nos da menos 3 o sea que el límite inferior ahora va a cambiar en lugar de ser menos 1 va a ser menos 3 ahora hacemos lo mismo con el límite superior ponemos que si x es igual a 2 v va a ser igual a 3 por 2 y 3 por 2 nos da 6 así que v va a ser igual a 6 entonces los límites de integración ahora quedan de menos 3 a 6 ahora cambiamos también aquí las variables ponemos e y en lugar de 3 x vamos a poner v o sea que tenemos e elevado a v y en lugar de dx vamos a poner lo que obtuvimos aquí abajo que es dv sobre 3 bueno esta integral ya casi está lista para resolver únicamente nos está estorbando este 3 bueno pues este 3 es una constante podemos sacarlo de la integral y sale como un tercio como el 3 está en el denominador de la fracción al sacarlo de la integral tiene que seguir en el denominador de la fracción y arriba ponemos un 1 para completar la fracción entonces ya tenemos aquí integral de e a la b por dv que es exactamente la que nos dice la fórmula y de acuerdo a la fórmula eso es igual a e a la b entonces todo esto va a ser igual a e a la b y ahora ponemos una línea vertical y los límites de integración que todavía tenemos que evaluar que son de menos 3 a 6 empezamos sustituyendo el límite superior entonces nos queda directamente un tercio de e a la 6 y luego le restamos la función evaluada en el límite inferior entonces es un tercio de e elevado a menos 3 y si se fijan este es exactamente el resultado que habíamos obtenido completando el diferencial entonces de las dos maneras llegamos al mismo resultado ya ustedes pueden elegir la que prefieran les voy a dejar ahora un ejercicio calcular la integral de 0 a 1 de 2x menos 1 elevado a la 10 por dx se puede resolver con los dos métodos el de completar diferencial y el método de cambio de variable en este caso tendrán que utilizar la fórmula de v a la n entonces los invito a que intenten hacerlo y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios que no se puede verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo no se puede verifiquen su respuesta y no se puede verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo no se puede verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo no se puede verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo no se puede verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo no se puede verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo no se puede verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo no se puede verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo no se puede verifiquen su respuesta